Bueno, ahora continuamos la conversación con otro intendente, también reelecto, que vino hoy a la sesión preparatoria de hoy, también acompañando a quienes son los distintos nuevos senadores que están asumiendo. Estoy hablando de José Irigoyen. Buen día, José, ¿cómo le va? Un gusto. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la entrevista. Por supuesto que hoy vinimos a acompañar a la senadora que asume hoy, Verónica Espíndola, que formó parte del gabinete municipal hasta ahora. Una excelente persona, una excelente gestión que ha hecho. Bueno, hoy le toca otro rumbo, ¿no?, de acompañar en la legislatura. Y, bueno, seguramente tener mucha esperanza depositada en ella. Por supuesto, nosotros como equipo vamos a seguir apoyando. Sabemos el deber que tenemos que cumplir, en primer lugar, con la gente. Y, segundo, tratar de buscar, ¿no es cierto?, que los proyectos más acordes para la provincia y para nuestra ciudad también, para Curzucatiá. Usted sabe que es una de las ciudades más importantes de toda la región. Del sur correntino. Y, en ese sentido, venimos también trabajando en el municipio para que sea mejor. En este sentido, ¿cómo ve el trabajo, cómo ve la relación entre lo que tiene que ver con el Ejecutivo Municipal, desde su Intendencia, con la legislatura provincial, no? Sí, bueno, yo creo que cada uno tiene sus particularidades. El Ejecutivo Municipal siempre tiene un deber de atender a todos los curzucateños, a la ciudadanía, en obras, en servicios, en todo lo que tenga que ver en lo social. Hemos atravesado momentos difíciles con el tema de la pandemia. Hoy estamos en otra etapa. Y, en lo legislativo, hay muchas cosas por hacer. Como, por ejemplo, rever el tema de los límites de Pará Acuña, que está muy cercano a Curzucatiá y forma parte del Departamento Montecasero. También, recientemente, ha sido declarado monumento histórico la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, por el Senado, también, algo que, por toda la legislatura, ¿no es cierto?, algo que para nosotros es importante, porque la historia así lo indica, que la Iglesia fue fundamental para el nacimiento como ciudad y también el intercambio pistolar de esa época. También hay muchos proyectos que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el tema del parque industrial de la ciudad de Curzucatiá y muchas otras cosas que vemos que hay que ir hablando con cada uno de los sectores de la sociedad, ¿no es cierto?, no solo la curzucuateña, sino con Argentina también, que, bueno, vamos a colaborar con nuestro representante, que es Verónica Espíndola. Y te quiero contar también que mañana voy a acompañar a otro legislador que va por otro, Verónica es de la Unión Cívica Radical y de Unión Popular mañana como diputado, ahí, Benítez. Consultarle, antes que nada, por Verónica Espíndola, si nos puede dar un perfil de su persona, ya que es conocida por usted, trabajó en su gabinete, digamos, ¿cómo la ve de cara a este nuevo cargo, a este nuevo rol que va a cumplir desde la legislatura provincial? Bueno, Verónica ha aprobado su idoneidad en la Secretaría de Hacienda desde el 2017, cuando yo asumí como intendente, ella formaba parte de mi equipo de trabajo, le hemos dado la responsabilidad para que conduzca esa secretaría. La Secretaría de Hacienda es una de las secretarías más importantes que tiene el municipio, porque siempre digo que es el cerebro de que lo que te permite hacer en la municipalidad, las obras, los servicios, que funcione la maquinaria del municipio. Y eso funcionó, funcionó porque también sirvió poner de cara a la gente, a la persona de Verónica Espíndola, su imagen es muy buena, pero aparte también hemos hecho mucho trabajo que tenga que ver con lo intelectual, con la modernidad, como la modernización del sistema mismo de compra, el sistema informático que tenga que ver con la contabilidad del municipio. Hemos logrado ordenar las cuentas del municipio, hemos logrado darle transparencia, y no solo la modernidad, sino también, y de modernidad y transparencia, sino también certidumbre, previsibilidad, hemos trabajado con mucha prudencia en estos tiempos donde la economía ha sido con muchas idas y vueltas, y eso forma parte, digamos, de un gran trabajo liderado en esa área por Verónica Espíndola. Así que, en ese aspecto, yo creo que hoy está asumiendo una persona con una gran capacidad. Por último, Intendente, consultarle, lo hemos visto sentado también en una de estas bancas, lo vemos cómodo, se ve cara a futuro ocupando una banca oficialmente, digamos, ocupando como cargo, como senador o diputado, ¿se ve esto, se ve futuro así? Mire, yo soy un hombre de trabajo, siempre, en toda mi trayectoria, he hecho eso, y siempre me gusta trabajar en equipo, y yo siempre digo que es el equipo y la gente el que te ponga en el lugar donde tenés que estar. Por supuesto que, a lo largo y a lo ancho, siempre me he desempeñado en todos los papeles que tengan que ver con lo ejecutivo. Hoy, por supuesto, tengo una gran experiencia y lo voy a hacer así al futuro, tratando de hacer una mejor gestión que la que me antecedió, y bueno, y el futuro se verá.